El pasado falló queriendo inyectarme de su mal amor pero yo no lo dejé proceder Le dije guarda tu veneno porque ya no soy ese niño iluso con ganas de volver Ese niño débil murió ayer Si el pasado vuelve a buscarme vuelvo y me revelo y no le abro la puerta porque nada nuevo El tiene a mi que ofrecerme Si el pasado me sigue insistiendo queriendo volver a arruinarme la vida vuelvo y me revelo Y le pregunto que tienes pa' ofrecer Si yo cumple todas tus farsas y todas tus mentiras Mejor vete y tome estas palabras como última propina Súbete al tren que está a una esquina Condestinúa no volver Falló Por un segundo creí que mi amor la trataría mejor y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Sacarías Ferreira Si ya compré todas tus farsas Y todas tus mentiras Mejor vete y tome estas palabras como última propina Súbete al tren que está a una esquina Súbete al tren que está a una esquina Súbete al tren que está a una esquina Mejor vete y tome estas palabras como última. Y en tu sonrisa, ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti te tiene Y sin salida, entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá Ah, no quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor Esto es el amor ¡Qué lindo! No me gusta la soledad Aventuras las he tenido Pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá Ah, no quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Tú, tú me atrapaste entre las redes de tu amor Me enseñaste a vivir una ilusión Llegué a depender de ti Y en cada espacio de mi vida estabas tú Eras el ángel que me hacía sonreír El símbolo mágico de mi existir Creí ser el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel, tampoco tu calocur Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba Pero me rompiste el corazón Te di mi alma Pero la llenaste de dolor Yo que te amaba Y me pagaste con desamor Por ti lloraba Loco enamorado en un rincón Pero lo nuestro ya es historia pasada Por fin te olvidé Punto final de día Esta bendita página No te quiero ver No te quiero ver Sacarías Ferreira Hey ser el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel, tampoco tu calocur Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba Pero me rompiste el corazón Te di mi alma Pero la llenaste de dolor Yo que te amaba Y me pagaste con desamor Por ti lloraba Loco enamorado en un rincón Pero lo nuestro ya es historia pasada Por fin te olvidé Punto final de día Esta bendita página No te quiero ver Quisiera decirte en tantas cosas Pero Son las palabras Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y románticos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje Escucha mi mensaje por favor Si es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y adorándome Sacarías ferrella Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera Bella flor Y no lo quieres abrir Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y es que mi sueño Y es que mi sueño sea la realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo bastará Y es que mi sueño Te muere, se muere, se muere, se muere Y adorándote En cada latido de mi corazón Estás Estás tú El pasado Falló queriendo inyectarme de su mal amor Pero yo no lo dejé proceder Le dije guarda tu veneno porque ya no soy Ese niño iluso con ganas de volver Ese niño débil murió ayer Si el pasado vuelve a buscarme Vuelvo y me revelo Y no le abro la puerta porque nada nuevo Él tiene a mí que ofrecerme Si el pasado me sigue insistiendo Queriendo volver a arruinarme la vida Vuelvo y me revelo Y le pregunto que tienes pa' ofrecer Si ya cumple todas tus farsas y todas tus mentiras Mejor vete y tome estas palabras como última propina Súbete al tren que está a una esquina Con destino a no volver Falló Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Sacarías Ferreira Si ya compré todas tus farsas Y todas tus mentiras Y todas tus mentiras Mejor vete y tome estas palabras como última propina Súbete al tren que está a una esquina Súbete al tren que está a una esquina Con destino a no volver Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Bonita Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas Lo quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tu me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de otros caminos El que tomes tu conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Gracias! Aventuras Las he tenido Pero contigo No debo pensar igual Tu inocencia Es algo lindo Y tus principios Yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque dan dos caminos El que tomes tú contigo Y el que el destino nos traerá ¡Ah! No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Tu, tu me atrapaste entre las redes de tu amor Me enseñaste a vivir una ilusión Llegué a depender de ti Y en cada espacio de mi vida estabas tú Eras el ángel que me hacía sonreír El símbolo mágico de mi existir Creí ser el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel No extraño tu piel, tampoco tu calocuro Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba Pero me rompiste el corazón Te di mi alma Pero la llenaste de dolor Yo que te amaba Y me pagaste con desamor Por ti lloraba Loco enamorado en un rincón Pero lo nuestro ya es historia pasada Por fin te olvidé Punto final de día Esta bendita página No te quiero ver Sacarías Ferreira Hey ser el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel, tampoco tu calocuro Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba Pero me rompiste el corazón Te di mi alma Pero la llenaste de dolor Yo que te amaba Y me pagaste con desamor Por ti lloraba Loco enamorado en un rincón Pero lo nuestro ya es historia pasada Por fin te olvidé Punto final de día Esta bendita página No te quiero ver Quisiera decirte en tantas cosas Pero Solo más palabras Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y románticos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Si es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y adorándome Zacarías Ferreira Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera Bella flor Y no lo quieres abrir Y te confieso que me causa heridas Pretenderte hoy que no estés a mi lado Más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y es que mi sueño sea la realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y tú besarte De amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote En cada latino de mi corazón Estás Estás tú Estás tú Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.